Debido a la situación de crisis y violencia que enfrenta el vecino país de Haití, las autoridades militares de República Dominicana se mantienen a ojo visor para garantizar la seguridad del territorio dominicano. Para este día, los altos mandos militares, encabezado por el ministro de Defensa Carlos Lucianos Díaz Morfa y el comandante general del Ejército Dominicano Carlos Antonio Fernández Onofre, visitaron la zona fronteriza de Dajabón donde supervisaron a las tropas y aseguraron que tienen todo el personal y equipo desplegado para garantizar la seguridad del país. Ya lo dijimos, hemos reforzado. Si usted se fija, hay más equipo, hay más personal de acuerdo a la necesidad. Si hace falta, tenemos personal. Acabamos de venir de Santiago graduando 500 nuevos soldados hoy. Ayer, más de 500 en la Armada que hemos graduado. O sea, las Fuerzas Armadas se mantienen con tanto entrenamiento y preparando nuestro personal para cualquier cosa que se ha necesario. Las autoridades militares han desplegado en los últimos días un amplio dispositivo de seguridad en todo el perímetro fronterizo, tras la ola de violencia que se vive al otro lado de la frontera, donde se reportan varias víctimas, fruto de los enfrentamientos entre policías y los manifestantes. Para garantizar la seguridad en la frontera, las autoridades han instalado además varias trincheras equipadas con ametralladoras M60 y han desplegado vehículos blindados y todoterreno, así como también reforzado el personal militar en todo el litoral fronterizo. La frontera no es estática. Dependiendo de la situación, aumentamos el personal y los equipos o los reducidos. En este caso, como la situación en nuestro hermano país de Haití es un poco inestable, pues hemos aumentado un poco más la cantidad de personal y equipo que necesitamos, de acuerdo a la situación en cada región de la frontera. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.